Wendy Guevara sigue sorprendiendo, pues su participación en la Casa de los Famosos México la ha llevado tan lejos que ahora apareció en las calles de Nueva York, donde los sus fans demostraron su apoyo para que sea la ganadora del reality show de Televisa. En TikTok se hizo viral un video donde Wendy Guevara aparece unos segundos en las pantallas de la Quinta Avenida de Nueva York, donde se puede ver a la influencer regiomontana apareciendo en las pantallas de la icónica ciudad, dejando a sus fans impactados, pues su fama ya traspasó fronteras. Y es que muchos podrán decir que la fama de Wendy Guevara solo está en México, pero la realidad es que no, pues su mismo compañero Nicola reveló que la chica trans es popular en Argentina y Colombia, donde le hicieron saber que siempre está al pendiente de sus videos. Estaría chingón que le fuera a decir que salió en Nueva York en las pantallas, si lloré por mi Gwen, la sigo desde el 2017 y verla ahora aquí es indescriptible. Tantos artistas queriendo estar en esas pantallas y Wendy la patrona llegando a lugares que muchos sueñan estar. Se imaginan cuando salga de la casa y vea todo lo que logro estando ahí dentro. Escribe en las redes. Cabe mencionar que Wendy Guevara comentó hace poco que duda llegar a la final de la Casa de los Famosos México, pues cree que el público aún no está preparado para que una chica trans gane un reality show en México.